Hola, yo soy Marco Vera. Y yo soy Andrés Sierra. Y esto es ¿A dónde vamos a parar el podcast que te hará que confundas los nombres? Ah, sí, yo soy Marco Vera. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Yo soy Andrés. ¡Sorpresa! Tenemos nuestro primer podcast con video. Por favor, espero que las personas que se hayan desmayado en sus casas, pónganle pausa un ratito a alguien que los rescate, que les dé aire. Porque conocer estas bellezas no es algo que pasa todos los días. Sí, y por primera vez van a ver en video cómo Andrés me interrumpe siempre. Ahora no voy a decir nada. Bueno, como decía, como decía, interrúmpeme. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que ya hemos venido... No, que vamos a hablar nada de ningún tema. Vamos a hacer los saludos. Saludos. Ah, perdón, los saludos. Sí, vamos a hacer por primera vez los saludos en vivo. Ah, quiero agradecer a Esperanza Maldonado que nos ayudó a setear todo esto. Ella está, no sé, en su casa, me imagino. Y Marco también puso todo su expertise técnico durante tres horas preparando esto. Entonces, bueno. Vamos a mandar los saludos a nuestros queridos teleoyentes. Estoy desbloqueando mi celular. Ah, recuerden que estábamos buscando un auspiciente para que me... ¿Pueden ver ahora sí en video el celular de Andrés? Sí. Para que entiendan un poco más el episodio 1. Sí. Se ve lindo, pero... Bueno. A ver. Nuestro último episodio que tuvimos... ¿Cuál era el último episodio? Bueno, el episodio número... Número ese. El número... Ya. Gracias. Entonces vamos a... Bueno, tenemos un comentario de Zora. Dice, pobre señora, ella se esforzó por hacer esos jarabes de Mente y Mora. Y que le interesa el karaoke en vivo. Bueno, este episodio va a haber música, pero no sabemos si va a haber karaoke en vivo. Al final podemos hacer un karaoke. Podríamos hacer un karaoke en vivo. Sí, al final. Mientras salen los créditos finales, como duran como cinco minutos todos los créditos, ahí podría haber un karaoke en vivo. Sí. Tenemos algunos comentarios. ¿Adivinen de quién? De Carlos Alex. Carlos Alex. A ver, de nuevo. Con su lista de... ¿Adivinen de quién? De Carlos Alex. Ajá. De Carlos Alex. A ver, primero que nada, este... Él es el único que responde a nuestra encuesta. Y dice que sí, efectivamente, se dice gracias directamente cuando alguien dice 13. ¿Vieron? Bueno, habla también... O sea, no voy a hacer todos los comentarios porque... Son bastantes. Los invito, por favor, a que lo vayan a leer a nuestras redes sociales, a YouTube y a Spotify, donde nosotros publicamos todos los días miércoles nuevos episodios. Y su ayuda es súper importante para que esto se mantenga y para poder hacer más episodios en vivo. Ah, ¿sabes qué? Tenemos que contar por qué estamos grabando. O sea, por qué estamos por primera vez en video. Porque estoy en Quito. Estoy en Quito, ¿cierto? En Quito, ¿cierto? ¿Por qué tienes que empezar con la burla? ¿Qué burla? Bueno. Bueno, sí, estoy en Quito porque vine a hacer un trabajito y... Y por fin estamos grabando en vivo. Ahora, hubieras dicho porque vine a grabar el podcast, pero bueno, ya quedó. Este... Entonces estamos grabando esto en vivo. Y... ¿Y por qué dije eso? Ah, porque estábamos diciendo que nos vayan y nos vean en todas nuestras redes, que no tenemos aún. Pero pueden vernos en Spotify y en YouTube. Y por favor pongan sus comentarios en Spotify y en YouTube. Recomienden el podcast. Véanlo. Mándenselo a sus amigos. Y si no les gusta, a sus enemigos. Compártanlo en todos los grupos que tengan de WhatsApp. Ese grupo que no les gusta estar, pónganlo ahí. Díganles que se les fue el link. Así como cuando se les va el pack. O el grupo de las mamitas del colegio. Pero pásenlo por ahí también. Ah, eso nos ayudaría mucho. Sí, sí. Tal vez nos llegue un pack de las mamitas del colegio. No los queremos, pero... Bueno, por lo menos yo no los quiero, pero... Ah, es porque... Es que me acordé. Tú has visto el... Tú has visto el... Había un meme de un... De un chat de mamitas del colegio que se le había ido a la mamita del colegio. Una foto que no era para el grupo. Sino era para aparentemente un señor con el cual ella tenía cositas. Que era padre de familia de otro niño del colegio. No, no. No sé. No sé la verdad. Pero hay algunos. O sea, he visto tres o cuatro ahí de... Que le dicen, señora, por favor. Y la señora, como a veces tú mandas algo y no es que estás allí. Como que se da cuenta muchos mensajes después. Ya. He visto en TikTok así como hacen capturas, capturas. Bueno. A ver, este... Mira, tenemos más comentarios de Carlos Alex de la semana pasada. Nos recomienda el granizado de maní que dice que lo venden en la ruta del Spondylos llegando a San Pablo. Nunca he escuchado yo del granizado de maní. Suena raro, pero hay tantas cosas que uno no ha probado que quién sabe. ¿Tú has escuchado el granizado? Porque es un pan de dulce. O sea, el pan que yo veo es como un pan de dulce con el helado de coco, el helado de los carritos. El ideal. O sea, es como un sándwich de helado. O sea, básicamente es un sándwich de pingüino sin marca. Pero si el sándwich de pingüino también es con... Con helado. Con helado, no es con pan. Pero es que el pan es galleta, pero acá lo reemplazan con un delicioso pan de dulce. No lo sé. En todo caso, el granizado de maní lo tenemos pendiente. Si alguien ha probado el granizado de maní, por favor, este... Si alguien de por allá de Vía de la Costa viene un fin de semana a Quito o va un fin de semana a Guayaquil, llévenos. Lo recibiremos con mucho gusto. Ah, ¿se acuerdan que hablamos de las películas con niñas malcriadas? Que fue mi interrupción principal del episodio pasado. Ya, Carlos Alec nos recuerda que la película El Profesional, con Natalie Portman, ella era una niña malcriada. Yo no creo que sea el mismo caso. No vamos a entrar a hacer un amplio debate sobre eso. Porque nosotros hablamos de los personajes de niños malcriados que no son principales y que no tienen una función. Su malcriidez es más allá de causar problemas y hacer que la película se demore más. Pero bueno, en todo caso, ¿qué más teníamos? Bueno, cosas políticas, que ya en este episodio ya no vamos a seguir hablando de cosas políticas. ¿Qué más? Y bueno, tenemos otras recomendaciones que van más adelante con el tema del día de hoy. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? ¿El tema del día de hoy? Sí. Ah, es un tema que nos sugirieron ustedes mismos. Desde el episodio 2, 3. Pero una vez que alguien nos sugirió, otras personas se pusieron también a dar sugerencias. Y bueno, para que vean que los escuchamos, que estamos pendientes de cada uno de ustedes. Dos. Este. De cada uno de los dos. Vamos a hacer un episodio sobre las canciones de despecho. Entonces, como ahorita estamos con toda la tecnología y haciendo videos, seguramente va a sonar una canción de despecho desgarradora en este momento. Y además, vamos a tener una invitada especial que me imagino que está preparándose en este momento para poder participar y sobre todo grabar su audio, que es algo muy importante. Claro. Entonces, yo estoy segurísimo de que esa invitada especial ya está llegando. Ya está. Sí, ya está. Ya. No, ¿qué? Que todavía no, que le bajen a abrir. Ya, ya le están a abrir. Perdón, la están maquillando, la están maquillando. Ah, sí, 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 sí. Le están maquillando, le están poniendo las uñas. ¿Qué más? Salud. Salud. Salud por el primer episodio. En video. En video. Salud. 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 No, espérate. Tiene que sonar. Y acuérdate que... Pongamos los micrófonos así para que suele... ¿Cómo se llama? ASMR. ASMR. Ah, ya. Eso. No tengo que volcar yo con él. Ya. Ya creo que Esperanza ha abandonado. No, ¿ya llegó? ¿Llegó? Sí. Llegó. 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 Muy bien. Bueno, entonces, con ustedes, después de tanto tiempo, con la expectativa desde el episodio uno, donde nos acompañó, los que no han visto el episodio uno, tienen que ir a verlo, por favor. Esperanza Maldonado. Hola, Esperanza. Esperanza, ¿cómo estás? Ale. Emocionada por estar aquí en vivo. Obis, bovis. Súper emocionada. Me fui a hacer hacer cabello, mira. Sí, sí. Sí, veo que te pusiste un buen tinte multicolor. Adecuado para lo que sea. Y déjenme decirles que las cortinas combinan con la alfombra. Porque ustedes no pueden ver la parte de acá, entonces acá yo estoy viendo. Oye, no me veas. Después podemos enseñar tus partes. O sea, tus partes maquilladas, digo yo. O sea, porque estás maquillada y... Que no me maquillan. Bueno. Esperanza, ustedes no la conocen, pero Esperanza es abstemia, por eso no tienes arroz de cerveza. Ella no bebe. Nosotros estamos... O sea, si vieron el capítulo uno, sí la deben conocer, obviamente. Muy, muy superficialmente. Ponen cimita, pero ahora la van a conocer a fondo. Vamos a empezar con el tema. Que esto... A ver, verán. Yo quiero ser honesto. Esto de hacer un video para mí... Es nuevo. Sí, es nuevo. Porque nunca he grabado así. Creo que he grabado un par de TikToks. El del aguacate. Vayan a ver mi TikTok del aguacate y den el like. Bueno, listo. Entonces... Ustedes no van a notar, pero yo tengo cero pánico escénico. Obviamente me encanta salir en cámara. Sí, te vemos. Se nota. Pueden también seguir todas mis redes. Tengo videos virales en TikTok. Obvies, bovies. Hablando de videos... Hablando de TikTok, de redes... Estoy aquí también en Quito para ya de una vez ver si sacamos nuestras redes. Ah, sí. Sí. Ah, saludos aquí, Dion. Que siempre nos olvidamos. Saludos a Gideon, Gideon. No, Gideon de verdad vive en Manaví. Está en Manaví. Está allá. O sea, él nunca... No sé si... A veces va a Guayaquil. A Quito no creo que venga. En todo caso, Gideon no tiene ningún interés en salir en cámara. No tiene interés en que demos su nada. Es más, él está contento con la idea de Carlos Ález de que no existe. Entonces... Ah, claro. Pero igual, lo saludamos porque él nos ayuda bastante con la producción del podcast. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar con el tema. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es... ¿Qué es el despecho? ¿Qué es el despecho? Según la Real Academia... ¿Qué? Sí, según... Yo estoy... No sé, pues yo estoy... Lo que yo investigué. Ah, ¿investigaste? Mientras dormía. Bueno, para mí el despecho es... Yo sé lo que vas a decir. Que... Que una persona le quite el pecho a otra persona. No, dile lo que dijiste ayer. Dile tal cual como lo dijiste ayer. ¿Qué fue lo que dijiste ayer? Que una mujer le quite el pecho al hombre. Pero también un hombre le puede quitar el pecho a una mujer, pues... No, pero lo dijiste así con ese doble sentido. Porque ahora los teleoyentes van a descubrir quién es el del doble sentido. ¿Quién es el que necesita ser vipiado? A ver, pero según yo, el despecho viene de cuando los bebés ya son despechados. Despechados de las mamás porque ya no necesitan de la lechita. Así como Yaku cuando creció ya no necesitaba lechita. Entonces la mamá lo despechó. ¡Qué diablo! Verán, yo... Creo que te viven muy tarde para la conversación con tu buen amigo. Nosotros no quisimos ensayar mucho, sino que medio empezamos a hablar. Pero el punto era que si el despecho es como que un sentimiento... ...como de venganza o como de resentimiento... ...o simplemente es la sensación de quedarte sin el ser amado. Porque claro, lo que pasa es que ya de verdad... ...si vamos a empezar a hablar de las canciones... ...y empezamos a analizar la letra de las canciones... Exacto. Luego hay canciones que son un poco más agresivas que otras. Pero el punto es cuál es el fondo de eso. Las canciones de despecho son las que se popularizan... ...pero yo creo que cada quien tiene su canción de despecho. Porque, por ejemplo, si a mí me dedicaron a una canción... ...y termino esa relación... ...cuando escucho esa canción... ...esa canción me va a deprimir y me va a hacer sentir triste... ...y va a ser mi canción de despecho. Normalmente es la canción que incluso uno busca... ...hay ciertas personas... ...escuchar, y escuchar, y escuchar. A veces dicen que eso uno lo hace como que a propósito. Claro, la canción a veces te llega de la nada. Estás escuchando un playlist de Spotify... ...y de repente suena una canción y dices... Pero también hay el autolatigazo. O sea que uno escucha a propósito... ...para darse durísimo en la ducha... ...mientras chillas mueres. Entonces, no, lo que dice Esperanza... ...es lo que yo digo. A veces las personas escuchamos las canciones... ...que nos recuerdan algo. Porque yo sí escucho canciones que me recuerdan. Yo tengo bastante memoria sonora... ...con canciones y con olores a veces. Entonces, yo sé que hay personas que escuchan... ...porque se quieren insensibilizar a la canción también. O sea, no es mi caso, pero yo he escuchado a personas que dicen... ...y es como que ya la canción deja de surtir efecto... ...a después de escucharla tantas veces. Porque ya lloraste, sufriste y ya... ...ya se vuelve una canción más. Tengo una duda existencial. Si dices que tienes memoria con los olores... ...¿qué pasa si escuchaste una canción de despecho en el baño? No, pues... Dios mío. No, bueno, otra cosa que... No, no, olvídense de eso. Lo que quería agregar es que, como tú dijiste, Andrés... ...que hay... ...las canciones tienen un cierto nivel de agresividad. Y eso también tiene que ver con el género de la canción. Porque hay canciones de despecho baladas... ...hay canciones de despecho rock... ...hay canciones de despecho reggaetón. ¿Tú sé qué vas a decir? ¿Hay canciones de despecho varones? ¿Mujeres? Bueno, eso. Perdón. Se van de huevas, no. Sí. A ver. Pero yo no creo que va directamente relacionado con el género. O sea, yo creo que hay... Sí, bueno, que las baladas se van un poquito más a la lloradera... ...y ahora con lo del reggaetón es más como... ...empoderarse y estas huevadas. También porque... ...si un reggaetón para llorar no pega... ...es para perrear justamente... ...y como para salir de fiesta y eso. O sea, en el contexto de un disfrute de salir del despecho... ...más que quedarse en esa huevada. Sí. Ajá. Sí. Sí. Exactamente. Sí. Me he dado cuenta que... ...hay dos cosas que no puedo hacer. Simultáneamente. Pero bueno. Pero bueno, en todo caso... Creo que me estoy moviendo mucho. ¿Puedo descansar el cuello? Sí, puedes descansar. Esperándose un poquito. Tranquila. Igual ya sabemos que nos estás hablando. Pero entonces, sería bueno que pongan en los comentarios ustedes cómo interpretan el despecho. Con el simple hecho de quedarse triste, extrañando a alguien y escuchando canciones... ...que a veces les hacen recordar más a ese alguien... ...pero que como que les van sanando. O por el otro lado también que puede ser el despecho del resentimiento... ...o el despecho asociado al alcohol... ...donde lo que quieren es... Bueno, pero es que al final... ...al final es este... ...igual quieres olvidar. O sea, yo creo que todo va orientado a cómo pasar. Es como que... ...cada quien decide cómo pasar esa transición... ...de sentirse mal... ...a sentirse bien. Porque lo que dice Esperanza... ...de celebrar... ...o de tomarlo por el lado del baile o de la diversión... ...que ya cuando empecemos a lograr las canciones va a salir... ...igual es para olvidar. O sea, igual no es que la persona se siente automáticamente feliz. Claro. Sí. Según yo, no es que es para olvidar necesariamente. ...porque hay gente que es masoquista... ...y escucha canciones para recordar... ...y sentirse triste. Pero sigue recordando, no olvidando. Pero esa gente que no... Sí, tal vez es nostalgia. Tal vez no quieres dejar ir. Tal vez quieres estar en esa hueva de estancándote. No necesariamente es procesarlo... ...sino más bien revivir lo que ya no tienes... ...una y otra vez. Yo creo que es algo que cada quien maneja a su manera. Y yo creo que... ...es como toda esta conversación. El despecho a veces se va directamente a la parte como... ...porque estoy despechado... ...tengo que ponerme a tomar... ...y tengo que ponerme a escuchar ciertas canciones... ...que al final a veces incluso... ...ni siquiera significan nada para mí per se... ...sino que son... ...que eso también es como que... ...las canciones de despecho están divididas... ...en las que compartimos socialmente todos... ...y las que son personales... ...o las que son de moda en ese momento. Me doy cuenta que no sé dónde estoy mirando. Si me ven a mirar a donde no es... ...es que no saben todo lo que hay aquí. En todo caso... ...estamos saliendo adelante con el podcast. Ustedes sigan viendo. Cuando ya tengamos nuestro Instagram... ...vamos a hacer una fotito de backstage... ...para que vean todo lo que ocurre atrás. Sí. Ahí está el asistente de producción... ...por acá está el... ¿Cómo se llama? ...el claquetero... ...ahí está el suminista con el boom poniéndolo... El gaffer. El gaffer está por ahí. Sí, sí. El catering. Ya, ya. Y también está catering que es la de maquillaje. ¿Entendieron? Que maquilló Esperanza. Catering, catering. Bueno. Entonces ya. Hablemos de canciones de despecho. Espera. Hago más. Solo les quería... ...antes de entrar a las canciones. ¿Quieres tú... Para yo... Ya me puedo quedar quieta. Esperanza, pero no tomamos tanto, sí. Tranquila, Esperanza. Yo sé que no estás emocionada. De estar aquí con nosotros. Tiene emoción, pero sí creo que me puedo calmar los ojos. Sí, sí. Pálmate. Está bien. Bueno. Bueno, vamos a ver un poquito de historia. De la historia que estudié ayer. Sí. Canciones de despecho. Sí, pero yo... Ah, pero después leemos las canciones que nos han avisado, ¿no? Sí. O sea, quiero decir que el despecho empieza... Las canciones de despecho empiezan como en el año 1700, me parece que era. Con una canción de Mozart. La primera canción de despecho en la historia de la Mozart. Ese Mozart era un loquillo. De la de Mozart. Así es. Y va a sonar en este momento, de fondo. Sí, ahorita la están escuchando. Sí, están escuchando. Es una canción preciosa. Una canción que tiene una letra en un idioma que van a escuchar. Creo que era italiano. Era un idioma. Ahorita la estoy escuchando y creo que es italiano. Sí, sí. Yo también creo que es italiano. A mí me gusta la pasta. Bueno, marco en esto de que estuvimos investigando. Saltamos del 1700. No me acuerdo qué año. Pero la siguiente... No, no, no. No, sí iba como que medio en orden. Pero de repente en el 2000 se saltó al como al 2015. Una cosa así. Sí, una década... Una década perdida. Bueno. Pero, a ver. Esa es la única de, digamos que, de música clásica. Entendiendo música clásica como este tipo de artistas de Mozart, Beethoven, Chopin, etc. De ahí no hay más canciones de despecho de este tipo de música. Sino que ahí sí ya vienen los boleros. Mexicanos, argentinos. Eso es lo que te iba a decir. Que no me acuerdo el salto de tiempo. Pero la siguiente canción de despecho era un tango. Por eso. O sea, estoy mexicano, argentino. Sí, la siguiente era un tango. Era un tango que tenía un intro como para hacer todo un TikTok. Y después... Y es bailable, y es bailable. Claro. Era un... Es un tango tradicional bailable. Ajá. Era un despecho bailable. Ah, viste que había antes también despecho bailable. Claro, sí, sí. Y bueno, después empezaron a aparecer, como dijo Marco, los boleros y todas las ritmas que conocemos, que están sonando ahorita. ¿Escuchas? Claro. Están sonando... Sí, están sonando... ¿Escuchas Esperanza? Sí, muy corto. Escucho fuerte y claro. Vamos así en desorden, porque si queremos hacer orden cronológico, no vamos a ir a ningún lado. A ver, yo creo que una de las canciones de despecho más famosas del mundo, que es como del año 2000... Sí, vamos directo al punto aquí. Pero no digas esa primero, pues. Sí, ya, después vamos bajando... No, esa no, esa no. Está bien. Ah, ¿vas a decir cuál? Paquita. ¿Vamos a hablar de Paquita? Sí, pues ya, esa rata... Obviamente tenemos que empezar esto con Paquita, para escucharla, en este momento, ¿puedes escucharla? Ah, Paquita. Rata y minga. Animal rastrero. Es que a eso iba también, o sea, yo creo que en verdad la sensación de despecho para mí no solo es tristeza, sino es esta sensación como, no sé si es típico de un rompimiento malo, en el que pasas por varias etapas, o sea, en verdad tienes un momento de tristeza, de nostalgia, no sé qué, pero yo creo que si es que de alguna manera termino medio turro, tienes una sed de venganza, tienes ira, y quieres que, por más que, o sea, le quieras de esa persona, en algún punto la apague, porque finalmente es como, ¡pudreta, maldita persona! Puede que sea más, menos, y de muchas maneras, pero por eso creo que también pegaba mucho, o bueno, pegó tantísimo esa canción porque es tan, no sé, brutal y tosca, pero... Para la época sobre todo, para la época. Ajá, pero yo creo que es súper vigente, o sea, siempre nos podemos identificar así como que, de una manera tan visceral, simplemente desahogarte contado y que mandarle al diablo a la persona. A ver, y ojo, no digo para la época de, como si fuera vieja la canción, sino para la época en que sonaban canciones de despecho, tristonas, no puedo olvidarte, bla, 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 y de repente sale Paquita diciendo, rata inmunda, ándate a la... Pero verás que, que ayer cuando revisábamos vimos que antes de Paquita ya había canciones de ese tipo con Rocío Durca, que yo pensaba, ah, eso no sé si ustedes sepan, pero te acuerdas que ese hombre que tú ves ahí, que está sonando ahora, ¿qué me parece? Yo pensaba que esa canción era de Lupita Leso, tal vez hay una versión de ella que es la que yo alguna vez escuché de chiquito. Quizás. Porque esas canciones escuchaba mi abuelita, mis tías. Incluso, Pega la vuelta de los Pimpinelas. Cierto. Es antes de Paquita, es antes de la canción de Paquita. Sí, claro. Pero el punto es que, si han existido estas canciones de despecho, de, o sea, de, como que estar, en el caso de esas canciones, enojada, y que él está cantando o hablando del hombre que le hizo el mal. Ya, entonces, estaba esta de, la de, no me acuerdo cómo es el título, pero la, la de Rocío Durcal, también hay algunas de Lupita Leso que, que no, ayer no escuchamos, pero sí hay. O sea, porque ella también es, este, súper, como que. Despechada. No, despechada, sino. Despechada y aloca. No, no digo eso, sino que se volvió famosa también por ese tipo de canciones. Ya. Incluso había una de Rocío Durcal. Yo creo que al fin, a ver, al fin y al cabo, el amor tiene, viene con sus altos y sus bajos. Entonces, cualquier artista que le ha cantado el amor, tiene que tener su canción de despecho. De despecho y de amor. E interpretado como despecho. Ya. Porque es lo que yo decía, a mí, una vez me dedicaron a una canción. Vi. Que era, no, fue, o sea, fue una persona con quien estuve en una relación por cinco años y que me dedicó a una canción que se llama, creo que la canción se llama, no voy a ser yo. Y la canción justamente habla de yo no voy a ser quien termine. Kevin Johansson. Kevin Johansson, sí. Ya. No voy a ser yo. La canción es súper linda. Ahorita la deben estar escuchando. Sí. Por favor, no la pongas. Ya. O sea, esa canción a mí me encantó cuando me la dedicaron porque yo me fijo mucho en la letra de las canciones. Ya. Que más adelante cuando hablemos de otra canción, van a ver. Y me encantaba. Pero cuando todo terminó y al final sí fue esa persona la que terminó todo, fue, la canción se volvió triste. A pesar de que la canción es una canción bonita, pero es una canción que para mí vendría a ser de despecho. Es decir, yo la ponía. No la puse así tantas veces y no me puse así como a llorar desenfrenadamente. Pues la ponía porque me traía como que un recuerdo. Por ese recuerdo ya se vuelve triste. Porque cuando uno termina una relación todos los recuerdos bonitos se vuelven tristes. Todos los lugares que eran alegres se nublan. Entonces creo que eso es parte del despecho. O sea, esa transición de cuando todo era bello y de repente lo que era bello ya no es. Porque ya las circunstancias no son las mismas. Y yo creo que lo que hacen las personas con la música y con todas las cosas que hacen es tratar de hacer esa transición para que ese lugar, esa canción, esa comida, esos olores vuelvan a ser neutros y poder seguir adelante. Porque creo que lo peor es cuando uno no puede avanzar y se queda como estancado en no puedo ir a tal cafetería porque ahí iba con fulano. Yo sí creo que la gente también es masoquista. Porque si te pones a pensar, de todos los artistas, todos los artistas, la canción que más ha pegado es una canción de despecho. De todo el mundo. A ver. Estoy segurísimo. Chusha. ¿Cuál canción? ¿Miste de Chusha? A ver. ¿De quienes han hecho canciones de despecho? Solo a Andrés se le ocurriría decir Chusha. Pero bueno. Ya, Wilfrido Vargas. Dime una canción de despecho de Wilfrido Vargas. O sea, no sé, puede que exista, pero estoy diciéndolo. Dale. Ay. ¿Qué? ¿Qué? Eso significa que nos vamos a un corte comercial y ya volvemos. Exactamente. En este momento vamos a un corte comercial. ¿Por qué miro a otro lado? A un corte comercial. Bueno, ya estamos aquí de vuelta después de estos pequeños cortes comerciales. Que esperan hayan disfrutado y los hayan visto por lo menos un par de segundos para que sirvan o si no sirven. Y bueno. ¿A ustedes les gustan ver cortes comerciales más que programas de televisión? Hablando de la televisión nacional. La televisión nacional. Nuestro episodio 5 y 6. Exacto. Dos partes de la televisión nacional pueden ver en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal, bueno, nuestro... ¿Se dice canal de Spotify? Ah. En Spotify. Nos buscan como a dónde vamos a... A dónde vamos a parar y... Perdón, a veces me dan ataques súper involuntarios. Ya nos dimos cuenta, Esperanza. Ya nos dimos cuenta. Es más, en contra de mi voluntad total. Yo quiero estar quietita y a veces los atacan, no me dejan. Es un caso raro, se ocurre aquí, un caso raro. Yo no sé por qué te pones así. Es un mal unicorniano. Bueno. Bueno, vamos a seguir con lo... Con la televisión nacional, estábamos. ¡No! Antes del corte hablábamos del despecho, que es el tema de todo el programa. Así que vamos a seguir hablando del despecho y da lo mismo. Pero me acuerdo de ti. Mi mundo se hace triste. Ajá. Pero me acuerdo de ti. Y se me desgarra el alma. Tenemos una ex compañera de trabajo, que no voy a decir su nombre para no involucrarla. Y que empieza con M. Mariela. De trabajo, digamos. Miriam. Mónica. No, no, no. Manixa. No, no queremos de verdad decirlo. Ah, ya. Pero el punto es que se reía mucho cuando las personas decían las canciones en prosa. O sea, en prosa. Sí. Sí. En prosa. Como ahorita que estamos diciendo la canción. Es que es raro cuando haces eso. Por ejemplo, a ver. ¿Qué otra canción se te viene así que te sepas la letra que puedas decirla sin cantar? Esa iba a decir. Sí, pasa una cosa. Cuando nosotros aprendemos las canciones, las aprendemos con melodía. Y si las queremos hacer en prosa, ¿dónde salen? Tenemos que cantarlas para que nos salgan. Tengo aquí un libro con letras de canciones que seguramente tal vez no todo el mundo conozca. Ah, pero no puedo porque yo se me sé la música. A ver, tú lees. No, pero si la lees, yo te puedo adivinar. A ver si sé cuál es la canción. No, porque es que está ahorita el canca. Ah, no. No es muy conocido acá. Entonces, seguramente. No olvides. Ya, voy a buscar una. A ver, tú sigue comentando. Yo busco una canción y la leo. La leo así de la nada, ¿ya? Ah, yo tengo una canción que puedo decir en prosa. A ver. ¿Cómo es posible que a mi lado hayas encontrado otro querer? Y yo muy triste me he quedado pensando solo en el ayer. Pero si te das cuenta, si lo dices con... Parece poesía. Parece una declamación. No la estoy cantando. Ya, pero trata de decirlo así como que estás comentando. Como que lo estás diciendo. ¿Cómo es posible que a mi lado... A ver, esperanza. A ver, ¿cómo es posible que a mi lado hayas encontrado otro querer? Y yo muy triste me he quedado pensando solo en el ayer. No, si te das cuenta, no. Lo dices con el ayer. Pero es que es imposible. Es imposible. A ver, déjame pensar en una letra que no sé para intentarlo. Una canción muy triste, por ejemplo, de despecho es La Cucaracha. La Cucaracha ya no puede caminar. Pero si te das cuenta, uno coge y le da... No lo das tan rápido, pero le das la cadencia. Tienes que decirlo... Pero es que la cadencia tiene que estar... A ver, según yo la cadencia está porque igual hay rimas. Entonces la última sílaba de ley tiene que coincidir con la última sílaba. Habla una de reggaetón. Parece más fácil porque todo el mundo las habla, pues. A ver, ¿cuál era la que ayer cantábamos? Que todos se sabían y hechos los locos. Yo no me voy a decir. Es que esto es para que te mortifique. Mastiques, traes, traes, mastiques. No pude, no pude. Estoy tratando de hacer una canción de despecho. Sin improvisación, me mato. En prosa. Ah, pero es que no sabía que ibas a cambiar, pues. Aparte que esa no tiene nombre de persona buena y claramente no es como suena. Eso es como cuando a veces en mi cuarto estando solo quisiera acabar con todo. Exacto. Y siento que en la vida no tengo chance, que todo lo que hago es un percance. Viste, pero es que no hay cómo no decirlo como que recitándola, aún así no la cantes, porque por eso, porque todo rima, 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 rima. Y tal vez es también porque nosotros en la cabeza cuando lo escuchamos le ponemos cierta melodía. Que quizás la otra persona que alguien si no cacha para nada la canción. Exacto. Y es para acordarnos de la letra. Es eso. Tenemos que tratar de cantarla en la mente para acordarnos de la letra. Ya. Verdad. Como por ejemplo, bueno, tratemos de seguir haciéndolo mientras hablamos. O sea, sigamos con el tema y vemos si nos acordamos de otra. Pero bueno, canciones de despecho. Vamos a ver qué nos dijeron acá en las redes. Bueno, en las redes. En YouTube también es una red, así que ahí podemos. Claro, YouTube es una red ahora. Entonces ya, o sea. A ver. Uno de nuestros teleoyentes llamado, ¿cómo se llama? Carlos Alex. Carlos Alex. Ya te olvidaste, Carlos Alex. Dice canciones de despecho. Las de José José. Amar y querer. He renunciado a ti. Y Almohada. Almohada, por favor. Está sonando Almohada. Ahora aquí. Estoy viendo. Ah, ah. A ver. Almohada, canta. Por eso regreso borracho de angustia. Te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida. No sientes cariño. Te abrazo en mi pecho y no duermo contigo. Más luego despierto y no estás conmigo. Solo está mi almohada. Pero qué poesía. Exacto. Qué poesía tan poderosa. Sí. Uno dice, uno quiere una almohada. Exactamente. ¿Viste? A ver, voy a decir todas las canciones que nos han recomendado. Y las vamos a ir viendo para el poder. Qué triste fue. El triste. Todos dicen que soy. Oye, al final hagamos que lo que ahora. Un ratito. Y que se duro la idea. De al final hacer karaoke. Ya, un ratito. Porque cuando estoy despechado y alocado. Ah, perdón. Se dan cuenta que Marco en video es más chulito. Más chulito Marco en video. Ahí no se deja interrumpir. ¿Qué es más chulito? Después te explico. Bueno, pero entonces. A ver, vamos a terminar con las recomendaciones para poder. Ahí va a decir también que Esperanza, por ejemplo, cuando está despechada y alocada, se mueve de lado a lado. Y sale con las babies de la disco. También nos dio. También nos dio. Sora. Sora nos ha hablado de. Se ríe. Sobre todo, sobre todo. Sora nos ha hablado de las canciones de Rocío Durca y de Amanda Miguel. Sora, por favor, dinos tu nombre y apellido. Y Salomé nos dijo. Salomé, por favor, dinos tu nombre y apellido. Ah, no, Salomé. Salomé nos dice. Su canción de despecho es favorito. Te hubieras ido antes. Versión de Rake. Eso no lo ubico. Ya lo voy a buscar. Lo voy a buscar para, al final, no sería. Ah, eso no es. Te hubieras ido antes. No. Eso es Mark Anthony y eso no es. Pero es que dice versión de Rake, dijo. Porque, ah. Pero no es la que estás cantando. Te hubieras ido antes. No, eso. Y hubo alguien. Pero también es despecho, ¿sí o qué? Claro, también es despecho. Sí. También es despecho. A ver, te hubieras ido antes. Ah, ¿sabes qué? En salsa también hay un buen de despecho. Ahora que lo pienso. Sí, uf. Un buen de despecho. Iba a decir que incluso hay artistas que solo han hecho canciones de despecho. Como por ejemplo Sin Bandera. La mayoría de las canciones de Sin Bandera son de despecho. No. Y enamoramiento. Y enamoramiento. Es como que el boom. Pero es un despecho. Pero es un despecho. ¿Estás derretidote de amor o estás que ella te corta las veas? Y eres sirena. Por eso es muerta de amor. Son los dos picos. Y la de... Perdón. Y la de... No me des bombones. ¿Esa es el despecho? Sí, no me des bombones. No te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Por favor, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Aquí adelante voy a poner la letra, pero ¿cómo la interpretaba Andrés? No te pido que me traigas flores, tampoco que me des bombones. Perdón, Esperanza, voy a estar al punto de tuyo. Des bombones. Entonces Andrés pensaba... Por favor Andrés, cuéntanos qué significaba para ti des bombones. Des bombonar. Dícese del hecho, dícese del acto de... Darle por el bombón. Entonces la des bombonaba. Yo en esa época que había... Que salió esa canción, que había tanto el bombón, el bombón. Y le llamaban así al derrier de las damas. Entonces yo pensaba que la canción se trataba de que... No quiero que me des flores, ni tampoco que me des bombones. Y también lo mismo... En sus cabales no quisiera que les bombones. A ver, pero esto Andrés... Con razón... ¡Oye! Con razón combina. Bueno, esto del significado real de la letra... Andrés recién creo que lo aprendió el año pasado. ¿O fue este año? Fue el año pasado, que recién lo hablamos y DJ caíste en cuenta de eso. O aún sigues cumpliendo la letra. Sí, fue este año. Yo ahorita no me acuerdo. Fue cuando lo hablamos cuando pasó... El episodio 1 de ¿A dónde vamos a parar? Y donde tuvimos el... ¿La vez pasada? Sí, fue. ¿Fue el episodio 1? Claro. Yo les conté eso. No, pero yo ya me había... ¿Pero ahí me di cuenta o ya me había dado cuenta antes? Porque me acuerdo que la otra palabra que yo también confundía... Eso sí alguien me dijo. ¿Cuál? Ya dilo. Son nomás de papa. Dios mío, por favor. A ver. ¡Qué cierto! ¡Qué Dios! No, es que esto vale la pena hablarlo. Esperanza lo sabe. Vale la pena hablarlo. Sí, es... Ah, yo me acordé. En verdad... La famosa frase de Chespirito, cuando dicen gracias... Y le respondían... No hay de que son nomás de papa. Entonces... Voy a ponerlo aquí como lo interpretaba Andrés. No hay de que son nomás de papa. No hay de que son nomás de papa. Entonces Andrés, por favor, ¿para ti qué significaba? Son nomás de papa. Yo pensé que era como un título. Como una expresión mexicana. Que le decías... Eres un son nomás de papa. Una cosa así. Porque le decían... No hay de que... Como decir... No hay de que Marco... Sí, no hay de que Marco... No hay de que Esperanza... No hay de que eso... Nomás de papa. No había hecho la conexión de que no hay de queso... Nomás de papa. O sea, que no hay de queso... Nomás de papa. Solo de papa. No hay de queso. Es como que digas... Nomás de papa, claro. Como que pidas algo de comer y digas... No hay de queso. Nomás de papa. Ya. Ya, exactamente. No. Eso, no. Yo hasta... No sé... También este año fue. No, no, no. Eso fue en el 2000... 2015, 14, por ahí. En el trabajo. Alguien me aclaró eso. No me acuerdo cómo fue. Por eso sí me acuerdo que alguien me dijo... ¿Qué eres? Y ahí me enteré que... ¿Qué eres? Son nomás de papa. Así te digo. ¿Qué eres? Son nomás de papa. ¿Vieron que se porta... ¿Cómo vas a pensar eso? No, pero está bien. Está bien que Marco desarrolle... Ah, rolle. Quería mandar un saludo a Mario Vera que no es pariente de Marco Vera pero que nos mandó saludos por WhatsApp. Aparentemente donde él está en el otro continente no existe ni YouTube ni Spotify para que ponga sus comentarios donde hemos pedido rogados y suplicados durante más de 10 capítulos. Bueno, a ver, ¿en qué estábamos? Que otra vez nos fuimos de tema. Para que vean que nos vamos de tema en audio, en video, en 3D. Es que ese es el punto. Es que no sabemos dónde vamos a parar. Esto es un concepto redondo que hemos hecho nosotros. Redondo. Hay una que se llama Enfermo de amor. La canción de Me Curo del Cora, de Karol Jink. Esa es la de Me Choy. Es una canción bonita. A mí me gusta porque la canción reivindica el hecho de que muchas veces la gente no se quiere sentir mal. Y ella lo dice porque es saludable sentirse mal. Darte permiso de sentirte mal es parte de vivir. Está bien, no sentirse bien. Es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Mientras me cura del Cora. Esa canción me gustó bastante por esa parte. Porque la gente siempre es como que oculta. Esa es la... Dios mío, me acabo de acordar. Esa es la canción que odio el intro. ¿Qué? Porque tiene un sampleo de Don't Worry Be Happy. Porque el intro es un sampleo de Don't Worry Be Happy. O sea, verás. Verán, Marco es un viejito chocho, así como Indiana Jones, que no supera el hecho de que las canciones de ahora se hacen con sampleos de antes. Y las canciones de antes que nosotros escuchamos también tenían sampleos de los 70. Entonces así va a ser y va a seguir la música siempre. Ya no hay manera. Y no hay que decir, ay, que están destrozando la canción porque nada está. Simplemente está cogiendo un pedazo. Lo está diciendo porque incluso ponen los créditos al... No me acuerdo cómo se llama del... Al Cuchufri de... Al de Don't Worry Be Happy. Lo ponen sus créditos porque está haciendo el reconocimiento de que está tomando ese pedazo. Ah, en serio, eso no había visto. Sí, eso lo hace. Bueno, no sé si fue consciente. Porque siempre que estoy en el carro y escucho eso, me alegra porque me gusta esa canción original. Me gusta. Y de repente sale, ay, mientras mejora. Ah, pero tú también, ¿cómo te vas a confundir en una versión y la otra? Sí, porque son diferentes y aparte... Es que empiezo igualito. Empiezo igualito. No, porque una cosa es el siluadito de una persona y otra cosa es este... Y aparte es como el Shakira, el pam, 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 pam. Eso sí me desespera porque es idéntico y yo estoy a punto de bailar salsa y... Y de repente sale... Voy a dar los pasitos prohibidos y me cortan. Sí, exactamente. Pero el punto es eso, o sea, cuando hay... Si me acordara siempre de los nombres... Por Dios, ahora este... Se iluminó. Vean que es bien, vean que es bien chulito en vivo. Ahí está. ¿Saben qué pasa? No, ¿saben qué pasa? Suéltalo. Que como normalmente grabamos en Zoom, entonces cuando Andrés me interrumpe, trato de, ok, de parar, pero como estamos en Zoom, después el audio se cruza demasiado. Pero ahorita que estamos en vivo ya que chulito. Ya que chulito. Y ahora vieron, y yo creo que ya no le den más. A ver, ¿qué ibas a decir? ¿Qué te acordaste? ¿De qué canción? La canción esta de Maniac, que ahora han sacado versión en español, que el coro la traduce literalmente. Creo que se llama Abraham Mateo, el cantante. Es así, no lo escucho. Es un maniático, maniático. El man dice... Es maníaca, maníaca, bailando, y lo baila como nunca antes bailó. Ay, qué horrible. O sea, y está traducido casi que literal. Obviamente dice, le gusta el dembow, también reggaetón, que ni sé cuánto, ni sé cuánto. O sea, las estrofas sí las cambia. Pero el coro es ese, el coro es maníaca, maníaca, bailando, y lo baila como nunca antes bailó. Pero por último está bien traducido. O sea, es mejor que otras canciones. Ese pedazo está bien traducido. Pero ya, tradúcelo a todo. Hazle un cover. A ver, pero es un pedazo. Es el coro. Solo esa parte. Pero ahí el resto habla pendejadas. O sea, no, yo no creo... El resto habla pendejadas. Yo sí respeto el hecho de que una cosa se hace sobre otra. Siempre va a ser así. Había esta serie de documentales, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban los de ya está todo inventado? Hace años existe esto de... Todo es un remix. Todo es un remix. Bueno, ya está bien. No es cierto, no hay nada nuevo. En TikTok hay un man que te pone canciones que ni te imaginas que él tiene las versiones antiguas. No me acuerdo cómo se llama. Sí, 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 sí. Un chiquito de lentes. Sí, creo que es argentino. Y ahí tú ves que muchas cosas que tú no sabías. Pero hay canciones que el man también como que... Como que dices que es fuerza. No, como que son muy... Bueno, puede ser que la gente no conozca y sí las ponga. Como por ejemplo la de... No culpes a la noche, no culpes a la playa. Él me pone esa. Y eso creo que es cultura general, que todos sabemos que viene de Don Blading on the Boogie. Que era de los Jackson 5. No me acuerdo si Michael Jackson o Jackson 5. O sea, sí, sí, sí la... O sea, sí sabía que existía, pero no sabía que existía desde que salió. Pero cuando salió yo era, o sea, era pelado y no... Pero es que también es cuestión de la época. O sea, los adolescentes de ahora que escuchan Karol G, ni cadando a lo mejor cachan a de la original. Sí, exactamente. Y seguramente nosotros cuando escuchamos esa, no cachamos de dónde vino, porque probablemente vino de otro lado. Ah, sí, exactamente. Yo me acuerdo que cuando Luis Miguel salió a cantar boleros, que yo estaba en el colegio, pero aún así, por cultura general sabía que Manzanero era el que interpretaba la mayor cantidad de los boleros. Obviamente había muchos, pero en esa época Manzanero... Yo creo que Armando Manzanero ya falleció, no sé. Pero bueno, en esa época él todavía era conocido. Claro. Pero las adolescentes de esa época pensaban que Luis Miguel, él era el que inventó los boleros. O sea, el que no los inventó el concepto de boleros, sino las canciones que cantaba que eran de él. No sabía que él estaba haciendo como una antología de boleros para él cantarla. Claro, sí. O sea, y así va a pasar siempre. Los tíos que le dicen a los sobrinos o a los más jóvenes, ah, es que tú no sabes de dónde sale esa canción. El año pasado pasó con el bebito Fiu-Fiu, que pensaban que eso... Es horrible, eso sí me dolió, porque lo consiguen que no le están bacán. Claro. Y de hecho el chico este que hace TikToks... Tan mal hecho, horroroso. Exacto. Y el chico este que hace TikToks pone en uno de sus TikToks el bebito Fiu-Fiu, y ahí pone thank you de Daido, y después pone otra que era de los ochentas, de los setentas, ochentas. Pero hubo igual, incluso un encontrón en YouTube, no, en TikTok fue, porque había una persona, creo que era, es un tipo que se llama Jerry Algo, que es actor de doblaje, que él hizo la corrección de que la canción es de Daido. Claro. Y entonces saltaron una generación por ahí en intermedia, que decía, no, eso es Eminem. Exacto. Y realmente, obviamente, Eminem a su vez. Lo que pasa es que Eminem, digamos, usó el sampling, pero muy cerquita. Y creo que hasta lo hizo para ayudar a Daido. O sea, no sé si era... O sea, no es que para ayudar hicieron una colaboración. Cantaron la canción juntos. Claro, pero ya se ha visto el video. Ajá, el video. Ajá, esperanza. Ya. Pero sí. Pero eso que se pase a una tendencia en TikTok mal hecha de tu cualquier huevada, eso sí me parece tu razón. Por último, si vas a usar en otra canción, no sé, tendrá su propósito, su... algún pegue, pero solo en una tendencia a TikTok que le pongas tu cualquier mensaje en uno. Y lo peor era que es muy pegajoso. Caramelo de chocolate. ¡Qué horrible! ¿Te sabes? ¡No! ¿Cómo no te vas a saber? Si veías TikTok era... Es como la canción de ahora de... No sé ni qué dice, pero la de... La que es como en italiano. ¡Uy, uy! ¡Qué bam! ¡Qué bam! ¡Es el Jain! Es hindú. Yo que... Me suena en italiano, pero es como... Puede ser cualquier idioma. ¡Esto se señó! Es como turca. No sé. No, nada que ver. Y habla de una man que era activista y también música de África. ¡Ah! Ah, mira. ¿Cómo guaca guaca? Es más que va de Jain. Bueno, si es otra guaca guaca. Volvamos al tema de las canciones de despecho porque no hemos... Sí, sí, no hemos ni tocado. Si te estábamos hablando de despecho. Aún ni llegamos a Rosalía. No me entiendo. Bueno, podemos llegar al punto donde para como volver algo del despecho, te acuerdas que hubo una fuerte discusión, fuerte discusión sobre que las canciones de despecho de reggaetón o las canciones de despecho fiesta. Lo que decíamos ayer con Esperanza a Marco, porque ella es Esperanza, es que evoluciona el concepto de despecho, sobre todo desde el punto de vista femenino. Porque siempre, o sea, siempre se... Bueno, hay canciones de despecho de hombres y de mujeres y a la final no son de hombres y de mujeres. Más bien nos referimos a quien la interpreta, ¿no? Pero siempre se ha ligado más el hecho de que en el despecho femenino es el llanto y el dolor y etcétera, ¿no? Pero... No. Paquita no es así. Por eso. Pero Paquita es una buena canción. Sí, pero es lo que tú mismo dijiste. Eso era raro para su época. Y eso ha ido itinerantemente pasando. Entonces lo que pasa es que ahora, no solamente las mujeres, sino que, como siempre, porque lo hace una mujer, entonces, ay sí, ay, porque lo hace y que no sé qué. Pero el punto es que las canciones de despecho ahora tienen ese sesgo de no me voy a quedar llorando en mi cuarto, me voy a ir a bailar con mis amigas. Así sea que sea de verdad o de mentira, buscas irte a divertirte y olvidarte. Nosotros teníamos una compañera de trabajo que no vamos a decir su nombre. Que su nombre empieza con M. No, no vamos a decir otra. No, no vamos a decir otra letra. Ni siquiera con qué era trampieza. Pero que cuando tenía sus momentos de rompimiento, se dedicaba a tomarse fotos y a subirlas a Instagram, toda sexy, pero se encerraba en el baño de la oficina a llorar. Ya, ok. Pero yo creo que eso de todos modos, o sea, no digo que eso esté bien o esté mal, es un ejemplo de por qué ahora existen canciones también donde te invitan a que vayas y te desahogues divirtiéndote. También te invitan a que te desahogues tomándose, siempre ha pasado, pero el punto. La Tusa, que era bailando tu llanto por Nara. ¿Llanto por Nara qué? ¿Pero hiciste todo este llanto por Nara? Ahora soy una chica mala. Bueno, 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 guachú, guachú, guachú. Pero si le ponen la canción, le da la depresión tonta. Bueno, una canción muy bailable de despecho, como por ejemplo la que hasta hoy en día todo el mundo canta, la de Cristian Castro. Ya no quiero de ti nada, no puedo creerte nada. Y todo el mundo la toca. Nunca más tenemos que conversar que conversar antes las temas. Ya no quiero de ti nada, no puedo creerte nada. Y todo el mundo la salta, la grita en una discoteca, mientras chupa, y baila. ¿Verdad? Sí, y también está... Pero es que, a ver, estamos mezclando yo creo que dos cosas. Por ejemplo, la Tusa es como la que acaban de cantar, porque finalmente es una letra que habla, por ejemplo, a la man, le dan intensamente, sufre, la pasa mal, pero el ritmo y la movida te la ponen como que es divertido. Pero no te está diciendo que la man ya lo superó y que está... Por ejemplo, en el caso de Rosalía, sí es como que me voy a farrear con mis amigas porque ya te superé. O sea, digamos, y es la letra la que te está diciendo otra etapa de ese despecho. Es verdad. Y también, por ejemplo, no necesariamente el ritmo de la canción. Me acordé la de Dua Lipa. Ah, sí. La de que está... Las reglas. Esa, no, y la canción que trata, la letra de que está en la discoteca bailando y que le dice, no te aparezcas que estoy divirtiendo. Ah, sí. Don't show up, don't come out, don't show up. Ajá. Stop caring for me now. Walk away, you know how. Don't caring for me now. Sí, eso. O sea, es igual, es lo mismo. La man se fue a bailar, está tratando de superarlo y el man aparece. Y lo manda la mierda. No, el típico, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué te pasa? Pues, cara, de la... Claro. Lárgate. Entonces ahí aparece la... Tú sabes cómo, hijo, de tu guayaba. La soloridad viene y la rodea y se ponen todas así. Y empiezan a bailar. Ah, los singalines. No, mentira. Bueno, ya fue. El punto es que teníamos también esta cuestión de las canciones de despecho divertidas o alegres y es como que siempre han insistido. O sea, no es que, a ver, se inventaron ahora. Ahora es como que le están tratando de dar esa vuelta. Últimamente hemos tenido justamente este... No, este último año no. Bueno, sí, este último año del que estamos viviendo, que ya igual vamos más allá de la mitad, han salido muchas canciones de artistas populares como Shakira, Karol G, que son de ese tipo. Entonces, al principio la gente... Bueno, o sea, hay los que critican, los que no critican, los que por qué ventean su vida. Pero al final un artista de verdad debe hacer eso. O sea, debe poner sus emociones en su producto, en su música. Entonces, está bien. Incluso, ¿te acuerdas la anécdota que vimos de Perales? De que hay... José Luis Perales. De José Luis Perales. ¿Se acuerdan la canción esta de... Yo esa canción la conozco por Marcantino. Ok. Ay, no. Entonces, en la revisión, investigación profunda, que hizo un marco de las canciones de despecho, estábamos conversando que ahí está leyendo urbana de que la canción se la dedica Perales a su hija. Pero resulta que eso es una canción que él escribió para que la cante Julio Iglesias, en esa época, porque él estaba atravesando un divorcio. Entonces, él le escribió la canción como para que él pueda canalizar sus emociones a través de la canción. Finalmente, Julio Iglesias no quiso. Seguramente no le pareció. Y los productores de José Luis Perales le dijeron, no vayas a desperdiciar la canción, cantala tú. Entonces, él la cantaba, pero no era por una experiencia propia de él. Y de ahí surgió como que esa leyenda de que se la dedicaba a su hija, que al final puede que sea una leyenda. Pero ahí está el tema de que, igual, los que crean de verdad, porque yo creo que Julio Iglesias no era cantautor, sino que era solo cantante, buscan poner en sus letras, en sus canciones, ese escape. En este caso, imagínense, un amigo le hace la canción al otro para que el otro trate de desfogar esos sentimientos por ahí, pero el otro no quiso. Tal vez los estaba desfogando de otra manera porque Julio Iglesias era súper mujeriego si no sabía. Y estaba desbombonando alguna otra novia, seguramente. Seguramente. En todo caso, queremos agradecerles que nos hayan acompañado durante este, nuestro primer podcast. Iba a decir en vivo, pero en video. Queremos poder, por favor, pedirles que sigan compartiendo el podcast, que se suscriban en YouTube, que, por favor, hagan comentarios. A nosotros nos encanta cuando leemos los comentarios, así nos gusten o no. Porque hay comentarios que nos ponen que, pero bueno, igual, a nosotros nos encanta. Así que pongan los comentarios. Y también pueden responder las preguntas que estamos poniendo en, ahora sí, en Spotify, donde nuestra amiga Picatrix. Picatrix, no has opinado. ¿Qué pasó? Espero que estés enfermo. O sea, no es nada grave, pero me refiero. O sea, no estoy deseando que estés mal, sino que a la final tienes una gripe y algo que no te ha permitido. Que no se permita, sí. Te caí, te pusiste las manitas y te fracturaron los dedos. A lo mejor viniste aquí y estás con mucho frío y te da, te duelen los deditos. Picatrix, no sabemos. Picatrix, si nos vuelves a escribir algún día, dinos de dónde nos escribes. De qué país. Claro, asumimos que eres mujer porque Picatrix suena mujer, pero puede que seas hombre. Entonces, vamos. Y ahorita estamos complejizando. Esta parte sí va a ser editada. ¿A dónde vamos a parar? La censura. Pero bueno, el punto es que por favor escriban también en Spotify, en Spotify, en YouTube. Y esténse pendientes de nuestras redes que aproximadamente van a salir. Y bueno, de mi lado eso es todo. Que las fritas las acompañen. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!